Silvana, Pipi, Peralta Bueno, cuéntame que te ha dejado este partido Muy aparte de estos dos goles que metiste Ya son cinco en tu cuenta personal Pero cuéntame, como has vivido este partido Veníamos a llevarnos los tres puntos Porque lo necesitábamos para seguir peleando Y lamentablemente no dependemos de nosotras Pero bueno, nosotros vamos a tratar de sacar estos seis puntos que nos quedan Y bueno, ver los otros resultados Estuvo medio trabado el primer tiempo Nos costó un poco adaptarnos O sea, si bien ella no es que nos dominaron Bueno, los pudimos sacar adelante por suerte Y los goles fueron dos y medio Me anotaron tres a más Claro, exactamente Y encima hice el nuestro también Está bien Bueno, pero te preguntaba antes ¿Viste adelantada a la arquera? ¿Le pegaste? ¿Intuición? ¿Cómo fue? No, o sea, le pegué Le pegué al arco Sabía que ella no es una arquera muy alta Y aparte sí, la vi un poquito adelantada Ya estaba decidida a pegarle Esté donde esté ella Pero bueno, justo vi que Estaba yendo para el arco Pipi, ¿qué rescatas de este equipo? De estas chicas que hoy lo dieron todo Sí, eso Que lo dimos todo Que sabía que veníamos a jugar A buscar los tres puntos Se nos dio Ya te digo Nos costó en el primer tiempo Nos acomodamos en el segundo Y la actitud La actitud y las ganas De estar ahí arriba Si tuvieras que darle un mensaje Justamente a tus compañeras ¿Qué les dirías Con lo que falta del torneo? Sabiendo que hay una ilusión De por medio Sí, la ilusión la tenemos La tenemos toda Es el objetivo Y ojalá lo logremos Y si no se da Es dejar todo Dejar a Huracán Lo más alto posible Y esperemos que se dé Pero bueno, siempre La actitud en los partidos Hay que dejar todo Y si se da Se da Y si no Mala suerte Pero lo intentamos Antes de que empiece el partido El director técnico ¿Qué les dijo Para que tengan en cuenta? Bueno, lo de la arquera Nos dijo también No habíamos practicado Sabíamos que Que bueno Que no es muy alta Bueno, después Si Logramos tener la intensidad Que tuvimos contra el Aguay Íbamos a sacar el partido adelante Más que nada eso Y bueno Que tenemos con qué Así que Queda demostrado En cuanto al futuro rival Excursionista ¿Ya se piensa en eso? ¿O todavía está celebrando? Ahora celebramos Nos vamos a casa Y mañana ya pensamos en excursión Qué bueno Bueno Un saludo que le puedas enviar A todos los quemeros del sur Que están ahí del otro lado Un saludo a todos los quemeros Que nos aguanten Vamos a dejar a Huracán Lo más alto posible Un saludo a todos Quemeros del sur Los rebanco Estuvieron siempre con nosotras No ahora Del profesionalismo Sino que están con nosotras Hace 5 o 6 años ya Así que Lo bancamos a muerte ahí Y gracias Gracias por la difusión A ustedes Muchas gracias Pipi ¡Aleluia! 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 ¡Gracias!